al verbo indocumentado entre mis mantas y fumo con ellos ganja fruto de la tierra campos de batalla han sido los cuerpos de mis amantes Marujú ilumina mis noches, testigo de masturbaciones, mis orgías deliciosos postres del pecado fundamentalista primer beso no deseado fue a mis cinco años y espero mi turno entre los cuerpos desnudos de otros niños Apolo despierta, besa y acaricia nuestras pieles con su calor confieso la diosa Kuan Yin ha estado en mis visiones me brinda compasión por la luguria vivida confieso que mi don es dar placer a cada orificio tuyo extraño mi altar y confieso unión universal en el altar la alfombra mágica de la ayahuasca prometo no besar de lengua a nadie de cinco años prometo echar ácido en el rostro a quien me confiese haberlo hecho prometo aniquilar al agresor y dar guarida a su mujer tirármela si hace falta confieso que me gusta una negra descendiente cimarrona que me hierve la sangre y me amarra con sus pestañas me amarrada